No lo llevan al niño, yo no tengo que llevarle Como le llevan al niño, yo no tengo que llevarle Le llevaré el corazón, que me sirva de pañales Y a la cama, yo siempre estaba en la cama En el porta de Belén, hay un poshino concao En el porta de Belén, hay un poshino concao Y el que quiera carces frescao paga la appel al auto Y a la cama Somebody estaba en la cama y a la cama y se me está volviendo y a la cama y se me está volviendo